Primero me levanté a la madrugada, a la salida del Etoal. En realidad siempre suele ser bastante revoltoso el barrio. Primero tengo que mencionar esto. Como vecina y como San Carlino estaba muy feliz con la apertura del Etoal porque he sido adolescente en San Carlos, he ido caminando al boliche, he disfrutado de tener el boliche acá, pero hoy, un poquito más grande, ya hay como mamá de un niño y como vecina del Etoal, la verdad que no la pasamos bien a la salida, sobre todo, porque es un descontrol muy grande. Nos despertamos con muchos ruidos, no nos animamos a salir. Entonces, bueno, hoy a la mañana cuando me levanto me dice mi marido, si fíjate porque estoy segura que algo pasó. Bueno, me levanto y veo todo el frente de mi casa destrozado y todo roto. Y la verdad que uno construye con esfuerzo y quiere poner su casa de la mejor manera porque somos una familia joven que apostamos a vivir en San Carlos y que amamos nuestra ciudad. Pero de esta manera no. Vivimos a 20 o 30 metros del Etoal. Mi casa está en el pleno centro, a pasos del Etoal, y nadie vio nada. No soy la única vecina damnificada, porque bueno, hubo casas con... Se ve que la gente estaba descompuesta y necesitó hacer sus necesidades en los forges de casas. Otros frentes también fueron rotos, pero bueno, el más evidente es el mío, porque bueno, y llama la atención por la cercanía al Etoal. Bien. ¿Hiciste denuncia? ¿Vas a hacer denuncia? Sí, las voy a hacer como corresponden, pero bueno, tengo que decir que cuando hay el Etoal nos acostamos muy tarde, porque la verdad que la música se escucha mucho, entonces nos levantamos hace un rato, hará dos o tres horas, así que sí me voy a acercar a las dependencias policiales. Es decir, contenta con la reapertura, pero que haya más seguridad lo que están reclamando. Súper feliz, porque como te reitero, yo fui adolescente en San Carlos, iba con mi grupo de amigas caminando, soy mamá de un niño que en algún momento también va a ser adolescente, pero bueno, me parece que vamos a tener que tomar otras medidas como san carlinos, porque no se puede vivir con esta violencia.